¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es bueno o malo? Es apasionado. ¿De verdad? ¡Ay, me encanta! ¿En serio? ¡Ay, sí! ¡Me encanta saber que tengo a alguien que se preocupa por mí! ¡Qué es tu vida! Bueno, no iba a permitir que te fueran tirando maicito virtual a mi lomazo. ¡Ay, mi platanazo! Lo vuelves a hacer y te corto la cabeza. Sí, está bien. ¿Qué dice? ¿Qué? No. ¡No! ¡Es mi teléfono! ¡Es mi teléfono! ¡Dile entonces que me mandes tu número de WhatsApp! ¡No! ¿Qué pasa? Me acaba de decir que conocí a una chica. ¡Chico! Manolo, antes que me insultes... No, no voy a insultarte, papá. ¿No vas a insultarme, verdad? No. Porque tú cada vez que dices papá es porque estás molesto conmigo. Bueno, sí, pero esta vez lo digo de corazón. Gracias por tener el ojo morado. Y ya ves, ya empezaste con tus ironías. No, no, no es ironía, es subtexto. Es lo que va detrás de las palabras, es lo que va entre líneas. Periodísticamente hablando, gracias por tener el ojo morado significa... Gracias por haber defendido el honor de mi madre. Ah, ya te contaron que me pelé con el... Cabeza de Hisopo. Así es. Bueno, es verdad que estábamos en la oficina, él se puso como el increíble Hall. A mí me salió el barrio, entonces nos cuadramos los dos. Yo comencé a... ¿Me entiendes? En un descuido le metí una goma, ¡pam! Y le metí otro puñete abajo, ya lo tenía dominado, pero ya no tengo 20 años. Me descuidé y me metió una goma por acá, un quechi. Y bueno, tú sabes, espero no haber ocasionado tantos problemas con este contubernio. Bueno, yo creo que nunca más voy a pisar esas oficinas, pero de todos modos, ¿quién quiere trabajar en el diario El Floro, no? Ay, sí, espero que encuentres trabajo pronto. Sí, yo también lo espero, porque tengo un montón de deudas y conociendo a la señora Pacha, si no pago el alquiler, es capaz de matarme. Pero, por favor, déjame apoyarte. Nos faltaba más. Acá tienes. Por favor. No puedo creerlo. Mi pito va a contratar los servicios de ese flaco narizón. ¿Una crisis? ¿De qué tipo? Mental y emocional. No comprendo. ¿Cómo Fernanda pudo causarle tal desesperación a Cayetana? Bueno, según lo que nos dice Claudio, Fernanda irrumpió en nuestra residencia y le dijo una serie de improperios a nuestra hija que la hizo desestabilizar psicológicamente. La pobre está como si no hubiera pasado por la clínica en París. Mira, Ignacio, ¿tú sabes cuánto dinero estamos gastando en la salud mental de nuestra hija? Supongo que ha sido una cantidad considerable. Casi un millón y medio de euros. ¡Guau! Y la verdad que estamos considerando muy seriamente entablarles una demanda por todo esto. Un momento, un momento. Vamos a relajarnos y conversar tranquilamente, ¿sí? ¡Monserrat! Apúrate con las bebidas, ¿quieres? Pero, ¿qué es esto? ¿No dijo que lo quería en las rocas? Con hielo, Monserrat. Ay, hable claro, pues. Fernanda sería incapaz de hacer una cosa así. Ella no es ninguna loca, sin ofender a Cayetana. ¿Cómo se nota que no conoce a su hija? A mí no saben cómo me martiriza. ¡Tú cállate! Sebastián, Marishenka, lamento, lamento el percance que ha sucedido, pero creo que entablar una demanda es demasiado para una pequeña crisis. No es una pequeña crisis, es una gran crisis. Bueno, igual creo que conversando tranquilamente podemos encontrar una solución alturada para este problema. Perdóname, Grace. ¿Perdonarte qué? Por no consultarte respecto a la relación de tu hermano con esa chica. Bueno, no te voy a negar que me hubiera encantado enterarme por ti antes que encontrarlos como los encontré. Bueno, hijita, si yo permití que Cayetana y sus padres se ingresaran a la casa es porque ellos demostraron estar arrepentidos, Grace. Vinieron personalmente a pedirme disculpas. ¿Por qué estás tan convencida de su arrepentimiento, mamá? Bueno, simplemente porque lo siento sinceros. No sé qué decirte. Mira, yo sé que no le crees a esta chica, pero... ¿Y si dejas que ella misma te lo explique, Grace? Mamá, Cayetana me ha hablado. Me ha dicho que se fue a Francia dos años, que se internó y se curó. Pero no le creo. Bueno, entonces piensa en tu hermano. ¿Acaso él pensó en mí cuando trajo a Cayetana? Hijita. Mamá, yo no he venido aquí para redimir a Joel. He venido para pedirte disculpas. Pero no puedes vivir eternamente molesta con él. Bueno, intentaré sobrellevarlo de la mejor manera. Mira, tú conoces a Joel. Tú conoces lo volado que es este chico. Y él, no seas injusta. Está viviendo su cuento de hadas, Grace. Sí, y es tan idiota que se enamoró de la bruja malvada. Grace. Mamá, la única manera de que yo perdone a Joel es que él termine con Cayetana.